Carolina Guerra es el vivo ejemplo de que con tenacidad, trabajo y convencimiento de éxito, todo se puede materializar. Este es el detrás de cámaras de la actriz, cantante y modelo bogotana que fue escogida para ser la portada de la revista Bea. Carolina triunfa en el cine y la televisión extranjera y se encuentra felizmente enamorada.